El Pueblo Mapuche El Pueblo Mapuche El Pueblo Mapuche Como de otros pueblos originarios Y así también la lucha del pueblo Que se ha estado llevando a cabo Desde octubre del año pasado Un fraterno abrazo solidario Decirles que no están solas ni solas Existe organización internacional Estamos en eso también apoyando De la manera que podemos Y nada, hay que seguir adelante No bajar los brazos Y destruir el latifundio de Chile Y el racismo estructural Que promueve Piñera Y también Víctor Pérez La encarnación de Pinocho En el gobierno actual Un abrazo fraterno a todos Hola a todos y todas Espero se encuentren bien Me llamo Laura En bajista y vocalista de la banda Sin nombre de Tierra Blanca Debido a la contingencia actual No pudimos ser indiferentes Al fascismo Y a la violencia desatada Hacia el Pueblo Mapuche En carcelamientos Montajes, secuestros Y muertes De nuestros hermanos y hermanas A manos del Estado Asesino Desde aquí queremos expresar Nuestro absoluto apoyo En estos difíciles momentos Que están ocurriendo Nuestros compañeros ¡Negual Mapuche! ¿Qué pasa cabro? Venimos recién del ensayo ahí Y queremos enviar un saludo ahí Palabras de aliento Harto ánimo Harta fuerza A la gente que está luchando En el sur A los Mapuche hermanos Hay que resistir No es la primera vez hermanos Dale, nos vemos Acá Martín de los Rascabuches Pun Rock Desde Coquimbo Saludo a todo el sur A todos los hermanos Del Pueblo Mapuche Que la están peleando allá Loco Aguante Hoy y siempre Este video va Una forma de apoyo Para todas esas comunidades Que tal vez se sientan Un poco discriminadas Pero Tienen que darse cuenta De que no están solos Y somos muchos más No se preocupen Porque Diez Y mil veces Venceremos Hola Somos los amigos De la BC Desde acá Del Valle del Huasco Tierra Destrozada por las mineras Y por la Gran industria Desde Atacama Les decimos Repudiamos el cobarde Actuar de manos racistas Ignorantes Incentivadas por el gobierno Oligarca empresarial Aguante hermanos Todos De la tierra Quiltra morena Queremos enviar Un Saludo de Resistencia De solidaridad Y fraternismo Con el pueblo Mapuche Que hoy en día Está sufriendo El embate Del racismo Por parte De grupos De ultraderecha Reaccionarios Amparados por el estado Y el ministro del interior Mucha fuerza Peñiz Marichigüeo Marichigüeo Hola Soy Juan De los Propaganda Y este es un mensaje De apoyo Al pueblo Mapuche Y total repudio A las acciones Fascistas Ocurridas El sábado Pasado Basta De invisibilizar Una lucha Legítima Marichigüeo Hola Amigos Estamos De acá De Wellington Le mandamos Mucho aguante Mucho Atacado Desde hace Más de 500 años Y Mucho aguante Para la gente Que está sufriendo Este ataque Racista Estamos con ustedes Nosotros de acá De Wellington Vamos a seguir Apoyando Con un granito De arena Informando a la gente De lo que está pasando Allá Tanto en Chile Como en Argentina En todo el territorio Mapuche Así que mucho Aguante Mucho en el buen Para todos ustedes Saludos Muchos saludos Grandes de acá De Wellington Fuerzas por los Mapuche Por acá Chino Carlos De la banda rocker Plan 7 Desde la cuarta región Y a nombre De mis compañeros De banda Queremos enviar Todo nuestro apoyo A las personas Que están en el sur A los peñis A la gente Que lo está pasando mal Por culpa De la represión Ejercida por El gobierno Principalmente A través de sus organismos De sus organismos Que si son terroristas Y ya sabemos De quien está hablando El apoyo para ellos Hola Soy Michel Cerda De Patio 29 Quisiéramos mandar El apoyo Como banda A todos los Mapuche Si ellos pudieron Con los españoles Pudieron que los militares Chilenos También van a poder Con este movimiento Fascista Que está sucediendo Y que está torturando A nuestro pueblo Mapuche Como dicen ustedes Cien veces venceremos Un saludo Desde Valle del Quiorcol Patio 29 Patio 29 Patio 29